Espectacular Manolo, un obús imparable. El Porteo no ha sabido sujetar el valor, tras el primer disparo y al final, lo ha parado. Este ha sido un gol de verdad, de auténtico pillo. Sí Manolo, de saber estar donde hay que estar, estaba muy atento al rechace y le ha ganado la partida.